Lo último en Noticias Caracol. A la una de la tarde, 57 minutos, nos trasladamos en vivo a Medellín, donde las autoridades fueron víctimas nuevamente del irrespeto de mujeres en aparente estado de embriaguez. Diana Pérez nos tiene la historia. ¿Qué fue lo que pasó? Mabel, vuelve y juega. En estos momentos las autoridades investigan este caso de agresión hacia la misma policía. Los hechos ocurrieron en el barrio San Javier, Comuna 13 de Medellín. Pues según las autoridades, estas mujeres departían en un bar. Al parecer tuvieron un pleito con la propietaria del establecimiento público. Pues cuando llegaron las autoridades, eso es lo que se ve en el video. Pues una aparente agresión contra las autoridades. Esto fue lo que dijo un coronel de la policía metropolitana. Una vez llega el cuadrante, estas personas también agreden verbal y físicamente a los policías, donde ellos de manera calmada, muy profesional, realizan el procedimiento colocando a disposición a estas dos personas por ataque a funcionario público y por lesiones personales causadas a la administradora del lugar. Es que ya son más de 20 lesiones como estas que le han causado a diferentes, asimismo de la policía de carreteras como a los agentes de tránsito. Las autoridades siguen investigando estos temas y por eso hicieron una unidad investigativa especial de la Fiscalía. En la información que tenemos desde Medellín, Diana Pérez, Noticias Caracol.